Aprenderás sobre la exitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Este podcast está patrocinado por la consultoría de Software como Servicio. Personalmente te ayudaré a lanzar y aprenderás a cómo vender más en tu empresa digital. Tengo 13 años creando negocios digitales. Ahorra tiempo y dinero. Aplica para una llamada estratégica valuada en 100 dólares en softwarecomoservicio.com diagonal aplica y reserva tu lugar. Hola, qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Si estás escuchando esto, te recomiendo que veas la versión de video en YouTube o Instagram TV y hablaremos en este video sobre el producto mínimo viable y cómo vender sin riesgo y dejar que tus clientes voten con su cartera. Te voy a mostrar cuatro ejemplos personales de cómo puedes vender por internet sin riesgo y sin invertir mucho dinero. Puedes vender productos, servicios, aplicaciones web y móviles y cursos en línea. Veamos mi pantalla. Un producto mínimo viable lo puedes lanzar muy fácilmente con Amazon.com. Esto hablando de productos físicos y e-commerce. Entonces te metes a Fulfillment by Amazon en esta página y ellos te cobran 40 dólares al mes más 20% de cada venta. Y se vende en Amazon.com y tienen volúmenes de venta muy altos. Uno de los productos que yo vendí son estas agujetas que no se salen, no te las tienes que abrochar todo el tiempo. Y otro producto es este para corredores, para no cansarte tanto. Y es increíble que estas cosas que te pones pues hacen que dures más corriendo y el ácido láctico no se junta tanto en la pierna. Entonces lo que hice fue crear estos dos productos. Las agujetas me costaron como 250 dólares con mi propio logo y mi propia marca. Y también estas calcetas como alrededor de 8 dólares y vea cuánto se están vendiendo. Creo que algunas a 20 dólares. Estos ya tienen precios de producción muy mínimos. 2 dólares o algo así porque venden mucho. Si te fijas aquí tiene 4 mil ventas o alrededor de 4 mil ventas. Las agujetas 20 mil, 2 mil, 20 mil. Entonces son volúmenes muy altos. Lo que tienes que hacer es ir a Alibaba y buscar estos productos. De hecho se ve Calf Compression Slips y aquí puedes ver lo que puse Compression Calf Slips y salen todos los creadores o fabricantes de estos productos. Y te dejan poner tu propio logo entonces esto es lo que yo creé en mi producto que vendía en Amazon en 2014. Si te fijas yo no tenía el producto porque yo pedí en Alibaba y mandé inmediatamente a China. Digo de China a Estados Unidos a los warehouses de Amazon y ellos recibieron el producto. Pero yo tuve que hacer esto virtualmente con mi diseñadora gráfica. Y pues hicimos estas imágenes para presentar el producto a los clientes de Amazon. Y yo nunca toqué el producto. Entonces como puedes ver se ve muy bien. Y con menos de 500 dólares vendí el doble. Vendí 500 dólares. Entonces así es como puedes testear el mercado de productos con Amazon Fulfillment by Amazon. Lo vendes en Estados Unidos y puedes ganar desde cualquier parte del mundo. Ahora vamos a ver cómo vender un servicio por internet. En este ejemplo te tengo una página que se llama Optimizapress. En esta página intenté vender servicios de mantenimiento de sitios web WordPress. WordPress es una plataforma muy popular. Y hablé de ella en podcasts anteriores con WebPros. Entonces si quieres saber más de WordPress escucha ese episodio o velo. También tenemos un video. Entonces pues Optimizapress llega a todos los dueños de sitios web creados con WordPress. Y te da la facilidad de obtener mantenimiento. De que esté seguro tu sitio web. De que si quieres algún cambio a tu sitio web. Optimizapress te daba ese servicio de cambios pequeños y rápidos. Y todo esto por una mensualidad. Por un precio fijo. Entonces aquí puedes ver la página. Pues te dice todos los beneficios. Cómo funciona. Aquí le das clic en reparar mi WordPress. Y te vienen los precios. Precios mensuales. Y lo que tú quieres en un negocio de servicios. Todavía más es vender mensualmente. Que tus ingresos sean mensuales. Entonces lo que se quiso hacer con Optimizapress. Es pues tener planes de algo. Que ya vas a hacer mes a mes. Y que sea fácil de entender para el cliente. Para que ellos nada más den clic en un botón. Y puedan pagar con su tarjeta de crédito. Y ya vas a ver un ingreso recurrente en tu negocio. Y eso es de los problemas de un negocio de servicios. Que no tienes ingresos recurrentes. Que te tardas en cobrarle a tu cliente. Entonces con este producto. Pues es muy fácil. Pues cobrar mensualmente. Por un servicio relativamente fácil y escalable. Puedes contratar a programadores. Que hagan este tipo de servicios. Y tú no tienes que hacer nada. O al inicio haces los primeros servicios. Tú si sabes de tecnología. O si sabes arreglar WordPress. Y luego escalas el negocio. Pero esto lo puedes hacer muy rápido. Entonces aquí sin tienen dudas del producto. Pueden darle clic aquí. Y pueden agendar una llamada contigo. En este caso me agendaban conmigo. Y me daban información de su página web. Y yo veía cómo les podía ayudar. Y pues ya después de que les ayudaba en la llamada. Pues ellos daban clic aquí. Y pagaban por medio de Stripe. Entonces esa es una forma de lanzar un servicio. Pues de mantenimiento de WordPress. Hay este tipo de servicios en Estados Unidos. Y generan millones de dólares al año. Creo que uno que se llamaba WP Curve. Generó más de un millón de dólares al año. Y lo compró GoDaddy. Vamos a ver este otro producto. Hablé de este servicio. El video pasado. Es un servicio de limpieza en Estados Unidos. Se hace cuenta como un Uber de limpieza. Tú te metes a la página. Y ves pues cuántas habitaciones tiene tu casa. Cuántos baños. Aquí pones tu dirección. Tu nombre. Cuántos baños. Quieres limpiar. Qué servicio. Deep Cleaning. Inside Oven. Tengo mascotas. Y aquí se va haciendo la cotización. También aquí viene el ingreso recurrente. También en servicios tienes que hacer los ingresos recurrentes. Para que tengas mes con mes. Aunque no tengas que agarrar nuevos clientes. Para que tu negocio sobreviva. Entonces aquí pueden decir. Una sola vez el servicio. O cada semana. Y el software que utilizo aquí. Pues. Programa. Los servicios. Por ejemplo. Si eligen. Junio 18. A esa hora. Se van a programar. Semanalmente. A la misma hora. Y el mismo. Día 18. O bueno. 18. Y luego 25. Y luego 2. De julio. Y el software lo haces automáticamente. Y luego aquí ingresa en su tarjeta de crédito. Y. Y ya es como. Igual a Uber o Airbnb. Tiene la plataforma. Tu tarjeta de crédito. Y es fácil. Pues. Pagar. Por un servicio. Entonces. Made Ops. Pues es fácil. Es un proyecto que costó menos de. De mil dólares. Bueno. En este caso. Yo desarrollé el sitio 5. Código. Yo no sé programar. Pero es un. Un producto. Muy tecnológico. Muy fácil. De que la gente compre. Por internet. Y es. Es un servicio. De limpieza. Es disruptivo. Pero muy fácil. De lanzar. Y con poco dinero. Entonces. Eso es como. De esa forma. Lanzas servicios. Recurrentes. Y muy. Muy rentables. Y escalables. Porque puedes contratar. Personas. Para. Para que hagan el servicio. Por ti. Pues en este ejemplo. Te voy a mostrar. Cómo vender una aplicación. Web. O móvil. Estoy en el software. Figma.com. Es un. Software. Como Photoshop. Pero más enfocado. A prototipos. Entonces. Tienes este prototipo. De. En este caso. Hice. Un. Una página. Que se llama. Super tribu. Es un. Clon. De patreón. Pero para el mercado. Mexicano. Que procesa. Pesos mexicanos. Y puedes donar. Pesos mexicanos. A cualquier. Influencer. O creador. De contenido. En internet. Entonces. Pues aquí está. Todo el prototipo. Y. Lo puedes hacer interactivo. Para que. Puedas mostrarlo. A posibles inversionistas. O a posibles. Gente. Que quiere. Que crees. Ese producto. Para. Para ellos. Puede ser que un. Influencer. Lo quiera. Comprar. Para. Para hacerlo negocio. Para ellos. Recibir donaciones. Y también tener. El beneficio de. Ser dueños de la plataforma. Entonces. Super tribu. Aquí está el diseño. Dice. Monetiza tu trabajo. Comienza recibiendo. Donaciones mensuales. De tu audiencia. En este caso. Es para el artista. Este prototipo. Super tribu. Ganaría 10% de todas las. Donaciones de todos los. Creadores de contenido. Entonces. Podemos ver aquí. Creadores. Qué tipo de creadores. Pueden estar en la plataforma. Podcaster. Podcasters. Creadores de contenido. En fotografía. Video. Escritura. Animación. Desarrolladores. Y artistas. Entonces. Vamos a crear. Una cuenta. En el demo. O interactivo. Solamente. Damos clic. En los lugares. Regístrate gratis. Se ve el panel. Este podcast. Está patrocinado. Por la consultoría. De software. Como servicio. Gracias. Por escuchar. Mi podcast. Te puedo ayudar. Personalmente. A crear. O vender. Más. En tu empresa. Digital. Habla conmigo. Al aplicar. Y contesta. Algunas preguntas. Para ver. Si calificas. La llamada. Tiene un valor. De 100 dólares. Empieza. A vender. Más. De tu empresa. De SaaS. E-commerce. App móvil. Con lo que. Compartiré. Contigo. En la llamada. Entra. En. Software. Como servicio. Punto com. Diagonal. Aplica. Y reserva. Tu lugar. En el de control. Aquí está. Supertribu. Punto com. El artista. Y es donde. Irían. Sus fans. A donar dinero. Entonces. Le das clic. En tu página. Se ve el logo. Del artista. Puedes ver. Los montos. Y. Si. Si. Quieres pagar. O donar. Mensual. O solamente. Un pago. Entonces. Como puedes ver. Se ve muy. Muy bien. El diseño. Esto hace. Que se pueda vender. Fácilmente. Porque el diseño. Es todo. En internet. Es como se siente. La empresa. Como. Como. Te hace sentir. Y esto se ve. Muy. Como. Google. O. O. Empresas grandes. ¿Verdad? Entonces. Supertribu. Pues. Este es el prototipo. Con esto. Se puede vender. A un inversionista. O a un creador. De contenido. Que tenga audiencia. Y lanzar. Este. Este proyecto. En conjunto. Y lo puedes. Pues. Empezar. A. A promocionar. De esta manera. Y a venderlo. También. Lo que puedes hacer. Es. Asociarte. Con un programador. Y tú. Ya creaste. Pues. El prototipo. Y a él. Puede. Imaginarse. Como. Como. Puede. Verse. El negocio. Y dice. Si. Quiero. Dedicar mi tiempo. A este proyecto. Y pues. Ya tienes. Un startup. Sin. Sin inversiones. Entonces. Espero. Que te haya gustado. Este ejemplo. Lo de cómo vender. O prevender. Prototipos. De aplicaciones web. Y aplicaciones móviles. Y por último. Este es el ejemplo. De cómo vender. Cursos en línea. Entonces. Yo en 2016. Creé esta página. Está en Archive. Dot org. Ya no existe. Está en software. Como servicio. Punto com. Diagonal. Apps. Yo vendía. Un curso. De cómo. Ganar dinero. Con apps. Y cómo vender. Apps a empresas. Entonces. Hice esta. Landing pages. Sin saber programar. Sin código. Utilice. Wordpress. Y un constructor. De páginas web. Como Elementor. Punto com. Que es gratis. Entonces. Aquí dice el título. Descubre. Paso a paso. Como publiqué. Más de 300 apps. Móviles. Obteniendo 1.5 millones. De descargas. Y vender. Más de 21 mil dólares. En apps. Móviles. A empresas. Sin saber programar. Entonces. En este curso. Pues yo vendí. Un curso. Que te iba a llevar. De la mano. A cómo crear apps. Cómo. Cómo hacer todo este negocio. Entonces. Pues bueno. Aquí no se ve mucho. Pero era una clase. Un webinar. O una. O una reunión. Como zoom. Y ahí. Hacía una presentación. De varias slides. Creo que más de 100 slides. Donde te daba contenido. De valor. De. Como por 30 minutos. Y luego. 15 minutos. De venta. Por si querías. Entrar a ese curso. Que todavía no había creado. Pero lo iba a crear. En vivo. Si tú me dabas. 300 dólares. Yo te iba. A llevar. Bueno. Al grupo. No. No. Personalmente. Al grupo. Lo iba a llevar. Eh. Por el proceso. De cómo vender apps. A empresas. Cómo crear una app. Eh. De delivery. Para restaurantes. De hecho. Ya está hecha. La puedes. Eh. Comprar. Eh. A una compañía. Que se llama. Blue people. Punto com. Yo me. Asocié con ellos. Para que. Ellos hicieran la app. Y si queríamos. Venderla a otros clientes. Sin gastar. Miles de dólares. Como diez mil dólares. Que costó esa app. En tiempo de programación. Ahorita vas. Vas con ellos. Y les dices. Eh. Me la vendes. Para un cliente. Y te cobran ellos. Mil dólares. Para. Y es una aplicación móvil. Para iOS. Y Android. Y tú la vendes. A dos mil dólares. O cinco mil. O diez mil. Y. Y ellos te cobraron. Mil dólares. O. O no sé. A cuánto la venden. Ahorita. Pero. Por mil dólares. Te hacen una app. De delivery. Una app sencilla. De delivery. Para tu cliente. De restaurante. Entonces. Yo hice todo esto. Eh. Pues solamente. Con una landing page. Una presentación. Y. Y. Y donde dar la presentación. Por ejemplo. En este caso. Fue. Eh. Google Hangouts. Y así vendí un curso. De. Después de esto. Que se generó. De esta página. Alrededor de seis mil dólares. Con la ayuda de afiliados. Que promovieron la. La oferta. Pues. Cree esta página. Que se llama. Appcelerador. Ya más. Con más información. De valor. Por ejemplo. Le dan clic aquí. Y contaba. Eh. Contaba mi camino. Por las aplicaciones móviles. Más. Dar más contenido. De valor. A la audiencia. Entonces aquí es un artículo. Muy largo. Que te recomiendo. Que leas. Enseño todo. Sobre las aplicaciones móviles. Y todo. Todo esto. Para que descargues. Un ebook. Que da más valor. Que cuenta mi historia. Después de todo esto. Eh. Vas a esta página. Que se llama. Clase maestra. Donde te muestro. La presentación. Que había creado. En esta página. Entonces. Hice un embudo. De ventas. Dando mucho valor. Primero. Dando este ebook. Luego dando. Otro ebook. Y luego. Eh. Dando. Esta conferencia. Donde ya. Después si la veías. De hecho aquí dice. Una hora. Quince minutos. Aquí podemos. Ver un poco de la. Maravilla. De las aplicaciones móviles. Entonces. Ahorita volvemos. El dinero. El bien. Irse. De hecho. Va a ver. HT. Ahí. Pues todo. Toda la venta. Del seminario. La puedes ver. Pero es mucho. Contenido de valor. Y bueno. Se vendió. Eh. Pues se vendieron. Más de seis mil dólares. Y pues aquí. Puedes ver. Testimonios. Y bonos. Por. Si quieres. Comprar este curso. Aquí. Mi cara. Y. Mi garantía. Garantía de satisfacción. Eh. Te devuelvo tu dinero. Si no te gusta. Entonces. Así es como vendí. Eh. Cursos digitales. Sin haber creado el contenido. Después de que me compraron. Yo tuve que hacer. Eh. Por YouTube. Eh. Por YouTube Live. Hice. Pues. El curso. Y luego. El YouTube Live. Se queda grabado. Y lo puedes vender. Eh. Como grabación. O como curso. Y ya lo. Lo empaquetas. Y lo vendes. A más personas. Como. Como en este caso. Pues no tenía. Nada. Como una marca establecida. Después creé una marca. Y luego ya lo empaqueté. Y lo empecé a vender. Como un curso. ¿Verdad? Como un curso ya. Que ya estaba listo. Para que lo vieras. No que. En tantos días. Se va a hacer este curso. Si no. Ya lo tienes grabado. Porque ya validaste la idea. Y puedes vender. Ese. Ese tipo de cursos. O en la plataforma. Que puedes vender cursos. Y recibir pagos. Y dar el contenido. En esta plataforma. Que se llama. Podia. Punto com. Por 39 dólares. Al mes. Puedes. Vender. Por internet. Tu curso. Puedes poner tus videos. Tus pdf. Eh. Puedes poner. Tu. Tu procesador. De pago. Que en este caso. Puede ser. Stripe. Y Stripe. México. Ya puedes. Ya puedes. Procesar pagos. En México. Con Stripe. Eso es muy importante. Y con 40 dólares. Ya puedes. Eh. Poner tu curso. En línea. Y cobrar. Por el. Eh. 50. 100. 200. O 1000. 1000 dólares. Inclusivo. Inclusive. Por tu curso. Entonces. Espero. Que te haya gustado. Este video. De. Como. Como. Prevender. Cursos en línea. Así es. Como. Se crea. Un producto. Mínimo. Viable. De tu producto. Servicio. Aplicaciones. Web. Y móviles. Y cursos. En línea. Entonces. En el producto. Lo puedes lanzar. Muy fácilmente. Comprando. En Alibaba. .com. Y vendiéndolo. En Amazon. .com. Con tu propia marca. Eh. Y con baja inversión. Hasta puedes crear. Las. Las imágenes. Como te mostré. En el producto. Y prevender. Ese producto. Con tus familiares. O amigos. Y comprar. Bajas cantidades. Del producto. Y. Pero. Recibir. El dinero. Primero. Y luego. Hacer todo esto. De poner tu marca. Y todo. Se puede hacer. Eh. En tu servicio. Pues puedes. Eh. Prevender. O bueno. Hacer la página. Sin código. Muy fácilmente. Y muy barato. Y cobrar. Recurrentemente. Por ese servicio. Eh. Productos de. Eh. Servicios de limpieza. Y cobrarlos. Recurrentemente. Con tarjeta de crédito. O cualquier servicio. Digital. Como arreglar. Sitios de WordPress. Eh. Mensualmente. También puedes crear. Un servicio. De diseño gráfico. Ilimitado. Y cobran mensualmente. Por esos diseños. De logotipos. De empaques. Tarjetas de presentación. Etcétera. Es una idea buena. Aplicaciones web. Y móviles. Las puedes pre vender. Con un prototipo. Para inversionistas. O programadores. O creadores. De contenido. Que tienen una. Una. Audiencia grande. Y que puedes monetizar. Eh. Pues de esa manera. Eh. Y cursos en línea. Pues. Puedes crear. Una página. De aterrizaje. O una página. De webinar. Donde es una presentación. Gratuita. Y tu armes. Tu presentación. Donde das contenido. De valor. Primero. Eh. Por 30 minutos. Y luego. Los últimos 15 minutos. De venta. Eh. Y pues así. Se prevende. Se prevende. Un curso en línea. El curso en línea. Lo. 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 Lo prevendes. En la presentación. O en el webinar. Puede ser por zoom. Eh. Y luego. Ya que te dan dinero. Lo puedes dar. No sé. Cada viernes. O cada sábado. Tú te organizas. De alguna manera. Y lo lanzas. Por YouTube Live. Y cada. Y cada día. Eh. Cada viernes. Lo lanzas. En YouTube Live. Y dices. Hoy vamos a ver. Este módulo. Y luego. La siguiente semana. Vamos a ver. Este paso. Entonces. Por un mes. Puedes hacer un curso en línea. Eh. De esa manera. Y esos YouTube Live. Se quedan grabados. Y luego. Eso lo puedes vender. Como ya el curso. Pero. Todo esto. Es para ver. Si. Tienes que invertir. Tu tiempo. En esas ideas. Si te compraron. Sin. El curso en línea. O cualquiera de estas. Eh. Ideas. O categorías. Pues ya. Le metes más tiempo. A ese producto. O servicio. O aplicación web. O curso en línea. Eh. Entonces. Así. Esa es la idea. Del. Del producto mínimo. Viable. O MVP. Man. Minimal. Viable. Entonces. Espero que te haya. Encantado. Este podcast. O video. Y pues nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. Gracias por escuchar software como servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast. O. 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 Gracias por ver el video.